Las granjas de bebés involucran el comercio así como a niñas y niños. Se refieren a la desaparición de mujeres en edad reproductiva, a quienes se embarazan y tienen cautivas durante el tiempo de gestación. Luego del parto, el negocio es vender a sus hijos e hijas. Después de un periodo corto de recuperación, las vuelven a embarazar, convirtiendo sus cuerpos en objetos de venta, un negocio lucrativo para grupos del crimen organizado. Esta es una realidad poco estudiada, y es que poco se puede o quiere hablar de todo el horror por el que tienen que pasar. Las mujeres en edad reproductiva son desaparecidas del ámbito social. Se las llevan a un espacio en donde estarán excluidas y recluidas sin que nadie se dé cuenta. Aunque se han agilizado los tiempos para emitir una ficha de búsqueda, es compleja su operatividad. La desaparición de personas en Zacatecas va a la alza. En su mayoría son niñas de 13 a 16 años quienes privan de su libertad. Más hablando de feminicidios. El 2020 y 2021 cerraron con 10 feminicidios cada uno. Durante el primer cuatrimestre de este 2022, la cifra ya rebasó pues tienen en registro 6 feminicidios, haciendo de este año uno de los más violentos en Zacatecas.